muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mother 3 y estamos en la sala de los especímenes o como me encantaría decir el museo dentro del laboratorio de las quimeras un museo privado o algo por el estilo en el anterior capítulo empezamos desde la fábrica el cual regresamos a ella después de haber enfrentado a una rocinántula el cual es muy fuerte y de paso fuimos a saludar al señor brown el cari puerco que estaba a cargo de la fábrica de arcillosos resulta que la fábrica ha estado ya está cerrada la van a cerrar pronto y todos ya se fueron ya no hay empleados solamente queda el encargado el encargado de la fábrica el cual nos dice que se va a ir a nueva por imagino que los trabajadores de la fábrica también se fueron a nueva por york es que esa ciudad es como es una nueva york del juego básicamente y algo me dice que va un punto muy muy tarde muy pronto conoceremos al rey pero no en esos instantes no más adelante y resulta después de ir a donde están una especie de museo de la sala del oeste el museo de los especímenes y ahí nos encontramos con los monitos los cuales se escaparon y después de de encontrar los monitos vino una quimera y nos atacó el cual es el semi meca león y es y resulta que aún queda una quimera suelta que es la más peligrosa de todas incluso de él se me meca león y vaya montón de frascos ups bueno por lo menos va a aprender una nueva técnica y ahora sí vamos a seguir adelante vamos a buscar a los monitos mientras evitamos eso y se va a escuchar eso constantemente y lo los cajidos de los caepuercos ya que en esta zona van vaya un bote de basura andante sé que no me lo has preguntado pero mi nombre es el señor andonuts estoy siendo forzado a dirigir varias investigaciones para cierta persona ahora sin embargo intento esconderme por ciertas razones estoy ahora algo estoy algo ocupado ahora mismo podrías volver en otro momento desde luego y la fiebre de lucas remitió y aprendió el escudo omega ahora podremos plantar escudo a todos instantáneamente pero antes vamos a curarnos mientras nos relajamos en las aguas de nubes los caepuercos están pasando pero la peor de las situaciones con esta bestia cuando esta cosa me rodea por los pasillos lo mejor es esconderse hasta que se vaya porque yo no me escondería seré idiota ay vaya esa bestia es un monstruo literalmente hablando cada vez se acerca pues paso por aquí y mira todo eso dejó para la rastra de los caepuercos o corre 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 pues eso estuvo cerca esta situación es digna de una película de terror la de la bestia de enormes fauces ups la verdad no me interesa nada bye 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 vean vean veamos la salida está al sur era así mmm nada vamos a mmm vamos a explorar todo mmm vamos nada vamos a no no subir vamos a explorar todas las todas las zonas mientras vivimos de unos de una bestia enorme aquí tampoco está como una especie de patio o algo por el estilo veamos por aquí, uy un drago congelado y ahí conseguimos una bomba, perfecto monos, si acabo de verlos pasar por aquí que, porque no los detues dices ay, 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 ay mi estómago, que dolor si, esa tempura definitiva o como demonios se llame me encargaría de ella, si no fuese por el dolor de estómago excusas, no se puede pelear cuando se tiene el dolor de estómago lo denotó en tus manos, adiós vaya, una típica excusa para no pelear me parece muy familiar para ser trabajadores a tiempo parcial os esforzáis un montón pero creo que debería salir de aquí cuanto antes aquí tenemos, bueno, nada interesante este es como un es titani o algo por el estilo conseguimos estofado de cerdo vaya una cara de regalos dentro de una habla el mono dejó escapar a esa cosa roja estamos perdidos uy, estos más quimeras vamos a ir a perseguir a esos monitos a ese par de monitos los cuales ya me imagino que esos monitos son los causantes de todo ese destrozo de todos esos problemas uy, cor, 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 que eso estuvo cerca uy, vaya, vaya por poco y medio si nos topamos con esa bestia será insta kill de todas, todas como lo habrán notado estos monos nos están confundiendo con los carepuercos aunque claro yo no los culparía oh, oh vaya, vaya aquí viene una bestia semejante bestia he recordado que el punto débil de esta quimera he recordado el punto débil de esta quimera y he venido y he reunido todo mi valor para venir aquí uy, ole y bueno eso está peligroso esta moderna quimera funciona con batería en otras palabras si ponemos un interruptor de nos déjala de moverse o sea que es un zaybox corra vaya ¿qué está pasando? vaya, vaya Didi empieza a recordar ya, momento flashback cuando Lucas apareció cuando todo estaba perdido para Didi y el resto, claro y Didi va en su rescate hay un gran botón en su espalda debes presionarlo vamos sé valiente oh, oh usa el perro de chas pero sebo que malvado es que odiosos es doctor Andonus pobre así que está pidiendo que usa el perro de cebo que odiosos este doctor Andonus pues sí entiendo su enojo Bonnie a quien le gustaría que lo puse el de cebo y Didi nos ha salvado el peñejo vaya como quien dice hoy por ti mañana por mí en otras palabras Lucas ha rescatado a Didi fumatora el viejo y el viejo hues de así los carepuercos y ahora Didi ha salvado a Lucas y a Bonnie de esa terrible quimera oh gracias joven gracias mono creo que ya va siendo hora de abandonar las ciencias bélicas y dedicar mi vida a hacer un mundo un lugar mejor oh te gusta mi idea gracias perdito perdón jajaja lo de usarte como sebo era una broma jajaja se lo tiene más que merecido ese doctor hace un malentendido una confusión jajaja jajaja y Didi se nos unió al grupo así es cuando nos veíamos a Didi en en nuestro grupo y listo pero como dije vaya 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 ese pajarito es el que activa esa bestia ya entiendo así que ese pajarito es el cerebro de esa bestia de esa quimera vaya que pajarito tan malvado pero bueno en fin ya tenemos todo el grupo ya tenemos todo el grupo listo aún conservamos los objetos que teníamos aunque es lástima que haya vendido algunas o algunos objetos de defensa porque le hubieran servido para Didi en fin por qué no darle una bomba Bonnie por lo menos tiene puede morder pero Didi no tiene nada de nada no tiene nada tu ataque no es tan fuerte incluso podría decirse que Bonnie aun sin armas es mucho más fuerte que Didi con mucha diferencia una puerta tiene grabados de unos pasos de baile y vamos a ver vamos a ver en acción a Didi y listo me ya se me había olvidado los pasos de como es la dirección en la cual es para que Didi baile genial abrimos la puerta gracias gracias Didi y estamos bueno vamos por el regalo si dejáramos de dar semejantes vueltas manoplas mágicas un objeto para Kumatora voy a explorar y vaya narané guardado creo que va siendo el mejor momento para dejarlo por ahí si les gustó no duden en darle un pique like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego